y hola qué tal mi gente pero que tengo muy pero muy bien porque yo estoy excelentemente bien mi chamo mi gente activo nica que lo que ya tú chaves estamos activos en la pista gente tenemos una nueva vídeo reacción y esta vez esta vez lo prometido es deuda yo estaba esperando este vídeo este tema esta canción desde hace más de una semana dos semanas desde el que desde que el canelilla lo anunció ojito el canguro así que vamos a escuchar el nuevo tema del canelilla vamos a ver qué es lo que espero que les guste espero que me regales tu bonito like tu bonita suscripción activa la campanita y no olvides un buen comentario un buen comentario a ver qué te pareció esta videoración este tema a ver si te gustó o no te gustó así que vamos vamos para allá a ver el temita de el canelilla que lo que ya tú chaves llévatelo sí y bueno chicos ya estamos aquí en el canal del canelilla que cuenta con 216 mil suscriptores hola pero ya hace una hora próximamente acaba de sacar el tema de el canguro el canguro así que vamos a ver aquí que lo que tiene dos mil cuarenta y cuatro like yo le voy a dar dos likes caso más dos mil cuarenta y cinco ojito porque le doy un buen like porque yo sé que esto ya rompió 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 así que vamos a escuchar el tema del canlilla a ver qué lo que a ver vamos a poner su directo volumen esto que yo quiero escuchar esta parte está la intro está pero brutal el can la regreso coño la recapitula él quiere compararse y no es duro con el brinco del canguro ay oh oh y video click gente no, no, no Dios santo Dios, Dios, para los perros de punta de esta canción no, loco, loco este, este canelilla de gente es un duro cantando una bestia, una bestia loco, este, una bestia, sigamos, sigamos duro, la mira no se pasa solamente la aseguro sin perderte, para que haga que no eres duro but, mira que duro haciendo memote antes de que entremos al avión, lo encontré en partida de que me vio en la oficina, una vez sintió la presión, oh, me gusta el video me gusta el video, me gusta el video click, me gusta el video click tengo de rodillas haciéndole moto y pa'l colmo de corazón estos niños ratas, tú bien que llámame todito y pedime perdón saben que soy la para por eso no me paran porque saben que el canelo no les para no tengo que decirte que yo voy a chiste no se ni gente, ese sonido como el pianito el piano a la verga dios, le da otro tono, otro flow si quieres pvp ven, vamos a danos pala y no le pares que a mi me sobra en la sala deja de estar privando que tú eres el que más pega cuidado que se te mocha en la sala si tú quieres me la juega cuatro deos no me fijo en eso siempre ready pa'l uuuhu mano no es de boca que ni yo mismo me veo te juego con laca sin el peine del guineo sigan esperando y no me aguanten el ruseo pana no se nota que jugaste a cuatro deos con la barrita te va a hacer vamos suéltalo, suéltalo, suéltalo 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 uuuhu brutal brutal, brutal, brutal dios santo chicos déjenmelo en los comentarios en los comentarios a ver que lo que que lo que ya tú chabas a ver si te gusta este tema de el carlilla del canguro o sea a mi es un brutal una bestia una bestialidad de video de canción uuuh 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 dios uuuh 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 de dónde saca tantas palabras este hombre dios dios santo yo loco increíble este tema yo soy el rey de la partida yo digo lo que yo quiero está tan seguro está tan seguro de sí mismo el canelo que suelta barra trabaja duro 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 todas las pegas todas vamos el coro el coro el coro el coro ahí el que era comparación y no es duro un menos 500 y te dejo todo oscuro esta sala la gano por mi madre te lo juro la mira no se pasa solamente la seguro igual de motes para que veas que no eres duro el que era comparación y no es duro te friso con el brinco y te anguro un menos 500 y te dejo todo oscuro esta sala la gano por mi madre te lo juro la mira no se pasa solamente la seguro un par de motes para que veas que no eres duro si no me suelta ya firu firu vamos a tener problemas suéltame firu firu burlao boy suéltame no 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 oh loco santo cielo gente que temazo que temazo brutal 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 loco yo creo que comenzó pero brutal comienzo de año durísimo para el canelo de verdad gente a mí me gustó no sé a usted se le gustó el temita déjenmelo en los comentarios chicos y bueno esta es toda la dirección espero que le haya gustado espero que se hayan divertido mucho vuelvan escuchen la canción del canelo a ver que lo que yo en la descripción voy a dejar el canal del canelo para que vayan a darle unos like a su un comentario igual así que chicos sin más nada que si yo me despido porque de verdad me voy a despedir con un pedacito un pedacito más con un pedacito más bajo yo no voy a decir más nada suscríbete activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo así que más nache y